Hoy en si no lo veo no lo creo hablaremos de el solenodonte de la española. El solenodonte de la española o almiquí de la española, científicamente llamado solenodón paradoxus, es un mamífero placentario. Placentario quiere decir que las crías son retenidas en el útero materno durante largo tiempo donde son alimentadas por un tipo de placenta. Pertenece a la familia de los solenodontidos. Solo se puede encontrar de forma natural en la isla de la española, perteneciente a República Dominicana y Haití. Es considerado un fósil viviente ya que evolucionó hace aproximadamente 60 millones de años. Sus parientes más cercanos son los topos y las musarañas. La única otra especie de su género habita en la isla de Cuba, el solenodón cubanus, donde es comúnmente conocido como almiquí. Junto a la jutía es el único sobreviviente de una fauna de mamíferos terrestres que existía en la isla de la española en tiempos históricos. Desde su descripción científica en 1833, el almiquí de la española ha sido considerado raro y altamente amenazado e incluso en varias épocas se ha creído extinto. El hábitat del solenodonte de la española generalmente es de áreas boscosas o con arbustos, frecuentemente cerca de tierras agrícolas, donde puede cavar su complejo de madrigueras subterráneas. Su cuerpo mide unos 30 centímetros de longitud y su cola es de 15 a 25 centímetros. Es de color castaño rojizo con variaciones hasta el castaño pardo. Tanto la cola como las extremidades están desnudas y su cabeza se caracteriza por un largo hocico a modo de pequeña trompa. Sus ojos son muy pequeños y tienen muy mala visión. Una característica peculiar es la presencia de un segundo incisivo en cada lado de su mandíbula inferior, presentando una ranura, de donde proviene su nombre latino solenodón, traducido como diente surcado o aconalado. Es muy lento al moverse, se mueve haciendo un zigzaceo torpe. Si intenta moverse a gran velocidad es posible que se tropiece. Además, al ser un animal con poca visión y nocturno, si llega el día y no se ha escondido, es posible que no sepa cómo regresar a su madriguera. Son animales insectívoros. En cuanto a su reproducción, ambos sexos son semejantes. Los machos tienen el pene oculto y testículos que yacen dentro de la cavidad abdominal. Las hembras pueden tener dos camadas al año de una a tres crías. Lo normal es que sobrevivan solo dos de las crías, que pueden pesar de 40 a 55 gramos, dado que la hembra solo posee dos mamas, las cuales están ubicadas extrañamente casi a los lados de la base de la cola del animal. Las crías son amamantadas por unos 75 días. Otra de sus rarezas, aparte de ser un animal prehistórico, es que es uno de los pocos mamíferos venenosos. En su caso es a través de la saliva. Se desconoce su toxicidad, pero sabemos que puede matar a pequeños mamíferos como perros, aunque solo lo utiliza a modo de defensa. El veneno, como dijimos antes, se encuentra en su saliva y surge de una glándula conectada a un surco en los segundos incisivos de cada lado de la mandíbula. Fácilmente se defiende contra uno de su propia especie y aparentemente no es inmune a su propio veneno, ya que se han visto solenodontes de la española morir luego de estar expuestos al veneno de un contrincante.